Antes de que vengan a decirme en los comentarios que por qué queremos que se respeten los derechos humanos de los criminales, no saquen esto de contexto. ¿Cuál es el contexto? Antes de que me tiren con uno de los argumentos más interesantes, no lo tiren, bueno. Guárdenselo, guárdenselo, ese no, ese no vale. Luisito Comunica, un youtuber gigantesco, hizo hace dos o tres días, no me acuerdo, es muy poquitito, un video sobre las cárceles en El Salvador, las de Bukele. Ya tiene nueve millones de visitas, tío. Así que vamos a ver lo que opinan. ¿Cuándo lo subió? Hace dos días, 9.6 millones de visitas. 10 millones en dos días, uf, es una burra. Es una burra. Hablemos de la gravedad del video de Luisito Comunica sobre la megacárcel en El Salvador. Este influencer publicó un video que es pura propaganda del gobierno de Nayib Bukele. Porque para empezar, ¿cómo obtuvo autorización para grabar en una cárcel? Es obvio que el video fue patrocinado por el que muchos califican como... No, en serio, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta. Había dos formas de entrar a la cárcel. Las dos eran con el gobierno también. Pero una era siendo amigo y la otra era no. Una era con el jabón en piso y la otra no. Y Luisito dijo, la de jabón no, la de jabón no. Vamos a continuar. Dale. El dictador cool de América Latina. En el video hay muchas cosas por criticar, partiendo desde que se refiere a los presos como seres en lugar de personas deshumanizándolos. Yo no creo que Luisito hile tan fino. No. Además de dar por sentado que todos los presos están ahí porque cometieron crímenes, cuando lo que se ha criticado de esta estrategia por parte de varias organizaciones civiles como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Si hubiese alguna forma de que yo pueda poner un preservativo gigante y que nos podamos meter en el c***, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, lo haría. Yo creo que que, porque Amnistía Internacional Argentina, el Instagram parece que lo maneja Cristina Fernández de Kirchner. Es un asco de kirchneristas a c***. Un asco. Pero un asco. Y además nos he enganchado mintiendo 25.000 veces con los números. Así que Amnistía Internacional me puede chupar bien la c***. Pero además que lo prueben, que lo prueben, que lo prueben y ya está porque esto es un tema. El tipo tiene toda la cara tatuada, acoso, todo, no es un santo, nunca ha hecho nada, es, vamos, vamos. Y claro, hay gente que me va a decir, pero qué, Oscar, ahora si te tatúas la cara es un crimen. No, 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 para entrar al c*** tienes que hacerte tatuada, sí. Claro, tienes que hacerte los tatuados y matar personas, ya está, o sea, no, 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 no tengo que preguntarte mucho, ¿sabes? No tengo que preguntarte mucho. A ver, aquí hay un tema que, de vuelta, tenían estadísticamente hablando, el país con más asesinatos del mundo tiene cincuenta cada cien mil y literal el Salvador tenía cien. Era el doble del peor país del mundo, ¿bien? Bueno, y los asesinatos bajaron, ¿de cuánto habíamos visto? Seis mil personas por año a cien, casi doscientas personas en este año. Y no, todavía no tenías dos mil veintitrés, que era menos todavía. En dos mil veintitrés, sí. Entonces, la realidad es que yo sí entiendo lo que dice la chica, bueno, lo que va a decir, sí tiene razón, pero también está el tema de, que yo recuerdo una vuelta a Carlito que me decía, ¿qué hacemos con los Nancy's? ¿Comprendemos su forma de ser o le metemos un tiro? Y a los Nancy le metieron un tiro, nos fueron a comprenderlo. Y a veces tenés que proteger a la buena persona, si no, ¿cuál es el premio de ser buena persona? No es que le estén metiendo un tiro, los ponen... No, no, por supuesto, por supuesto. ¿Los están encerrando? Por supuesto, pero mi punto... Pero ese es el punto, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los comprendemos o los encerramos? Claro. Los encerramos, ya está. Porque la realidad es que, ¿qué hago con el buen tipo? ¿De qué manera estoy privilegiando un buen ciudadano? Hay un asesino de esto, ahora no recuerdo el nombre, que el tipo había matado a un montón de gente, y el día que lo sentenciaron a muerte tenía un montón de gente afuera, de mujeres, que estaban pidiendo su liberación. No hay una serie en Netflix de eso. Y el tipo, no recuerdo, yo nada más conozco la historia, y el tipo dijo, ojalá tenerlos aquí y retocerles el pescuezo a todos. Porque si esta chica hubiese sido... Por uno de esos... Uno no, porque no es que venían de a uno. Por una banda de estos animalitos, yo quisiera ver qué iba a decir a ella al respecto. Ojalá y nunca, nunca jamás se vea en esa posición. Claro, para mí son perspectivas completamente descontextualizadas. Y es, yo tengo valores, bien, me encantan tus valores, estoy de acuerdo con todos tus valores. ¿Cómo soluciono esto sin renunciar a alguno de tus valores? ¿Podemos? ¿Existe la forma de solucionar? ¿Existía la forma de solucionar el problema de El Salvador manteniendo todos los valores de esta chica? ¿Manteniendo todos los valores de la amnistía internacional? No lo sé, porque si es por la amnistía internacional, las guerras no existen. Pero ya hay un problema. De repente, entra otro país a mi frontera y me dice, esta provincia que está acá ahora es mía. Y vos decís, perdón. ¿Pero qué hacemos con los 5.000 muertos? ¿Eran 5.500? No, llegó casi 5.000. Bueno, ¿qué hacemos con esos? Pues claro, estamos mirando por los otros. ¿Y qué hacemos con todos los muertos que ya no hay? Claro, ahí está el tema que yo te decía al principio. ¿Cuál es el premio para el buen ciudadano? ¿Qué le digo al buen ciudadano? No, entendeme, porque Amnistía Internacional dijo que... No, no, pero hay una realidad. Tiene sentido. Si bajó el índice de homicidios, es porque los que están en la cárcel son los que tienen que estar. Sí, eso sí, eso está... Yo no te digo que quizás no hay uno, dos, diez. Capaz que no hicieron... Y es muy complicado. Si ya tú estás todo tatuado, si ya tú estás metido... Y en Cuba está el dicho este que dice que da lo mismo si mataste a la vaca que si le aguantaste la pata. Te dimos. A ver qué va a decir. Es que hay muchas detenciones arbitrarias y no hay respeto al debido proceso. Sí, se ve. Son unos angelitos, mira. No, bueno, también, pero acá es donde radica el otro problema. El problema de El Salvador no es nuevo. El problema de El Salvador viene de hace décadas. Entonces, durante décadas, vos tenías bandas que entraban, pandillero, y mataban a un montón de gente. Para hacerlo y seguir haciéndolo, tenés que ser amigo de la policía, amigo de los jueces, amigo de todo el mundo. Bien. Entonces, sube un tipo con una visión distinta. El tipo que sube, ¿puede usar a todas las herramientas oxidadas y destruidas que están en el estado que ya están corruptas para limpiar el país? Tienes que barrer con todo. Limpiar con todo y volver a empezar. Entonces, cuando decís, voy a usar las reglas que escribieron estas personas que permitían los asesinatos. Y más cuando los índices de criminalidad son tan altos que no te dan porque el 10% del país está metido en el crimen organizado. Imagínate tú, tendrías que dedicar otro 10% del país solamente para... No, no, a combatirlo no. Tendrías que dedicarlo simplemente para pasarlos de alguna manera a ellos por la ley y otro 10% a combatirlo. Bueno, no, porque de uno a uno creo que no sé si lo podrías combatir. Tendría que ser más... No, es una... Para mí no existe, para mí no existe, en la práctica, en la práctica, para mí no existe solución a un problema tan grande y a una realidad tan compleja sin caer en excesos. Así no existe, no se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre. La verdad no me da la cabeza. No, el único problema de estas chicas es que no vivían en El Salvador con las maras, ¿sabes? Es el único problema. Ya está. Yo la entiendo, defiende, de vuelta, la falacia del Nirvana, defiende ese ideal, pero decime dónde el ideal es el del cual me estás hablando, solucionó un problema que tengas 100 de cada 100.000 habitantes muertos por homicidio. Si vos me encontrás eso, me tapa el... Si no me encontrás eso, yo sí tengo ejemplo del otro. Se llama... Acá está, mira. Antes de que vengan a decirme en los comentarios que por qué queremos que se respeten los derechos humanos de los criminales, no saquen esto de contexto. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? A ver. Antes de que me tiren con uno de los argumentos más interesantes, no lo tiren. Bueno, vale. Guárdenselo, guárdenselo, ese no. Ese no vale. Va para otro video. No, comodín. ¿Por qué hay que respetar derechos humanos de criminales? Ese no. Ese no. No. No se vale jugar esa carta. ¿Qué haces? El tema aquí es que al no respetar el debido proceso, es probable que tanto personas culpables como inocentes están siendo castigadas con la misma severidad. Eso seguro que pasa. Eso seguro que pasa. Es muy probable que pase. Ahora de vuelta, ¿cómo soluciono un problema tan grande sin cometer excesos? El happy flower de Stanley. Lo que ella quiere es happy flower. Claro. Que los maras dejen de ser maras por voluntad. Pero chicos, espérate, espérate. Con educación. Lo que vos tenés son... Podrían haber sido arquitectos. Pero tiempo, tiempo, tiempo. Pero tiempo, tiempo, tiempo. El loco tiene tatuado aquí adelante un 69. En el cachete tiene a Raúl y en el otro cachete... Pero tienes que entenderlo. Que es inocente, Oscar. O sea, gente, lo siento. Lo siento, pero hay cosas que no... Es que hay que entenderlo. Son inocentes. Yo me estaré volviendo viejo. Bueno, sí. Me estaré volviendo viejo, pero muchachos, hay peleas que la verdad yo ya he entendido... No se pueden echar con abrazos. No se pueden echar esas peleas con abrazos. Y yo vuelvo y repito. No, te van a hacer la Gran Colombia. Te van a abrazar, te van a aceptar el tratado, te van a pedir un montón de cosas y van a continuar haciendo lo que hacían. Y además le diste un montón de cosas. Y además le diste un montón de cosas. La Gran Colombia. Dale. Este discurso es algo que se llama punitivismo. ¿Cuál hace referencia a la creencia de que entre más penas y que éstas sean más severas, se van a solucionar problemáticas sociales? Pero no es una creencia. No, pero se solucionaron. No hay problema. No es una creencia, claro. ¿Cuál es la creencia? Se solucionaron. ¿Cuál es la creencia? Esto se basa en la creencia de que si calentas agua se evapora. Sí, evapora. Sí, mira el vapor. Lánzate de un edificio y te vas a escachar con el suelo. Luisito Comunica no tiene el mínimo conocimiento de derechos humanos y no entiende lo delicado de hacer contenido como este. Sin dejar de lado que su ética es bastante cuestionable... Y la tuya que está defendiendo a los mareros. Voy a jugar al mismo juego que tú estás jugando. Tú estás defendiendo a los mareros que hicieron de todo. Tú los estás defendiendo a ellos. ¿Tú tienes algún tipo de conocimiento sobre ética y moral? ¿A usted no les parece interesante como cuando hay un presidente, aunque se haya declarado socialista anteriormente, que de alguna manera hace las cosas bien y mete preso al ladrón, al asesino, al criminal, automáticamente es declarado de derecha? Es una cosa muy extraña. Es muy raro porque Bukele nunca se ha declarado de derecha. Porque la izquierda suele congraciarse con los delincuentes y soltarlos a la calle. Por tanto, el que los encarcela es contrario a las políticas de izquierda es de derecha. Yo lo veo así. Yo creo que hay una sola vida. Hay un tiempo. Entonces, ese tipo que está matando en la calle, puede estar en la calle matando o puede estar preso. Y mientras más garantía le dé a ese tipo, más posibilidad de que muera otra persona. Como era una sola vida y un solo span de vida, o sea, cuánto va a vivir una persona, y la vida de cuánta gente, solamente por qué. Igual esto es una cuestión filosófica, ya lo he dicho otras veces. Normalmente la derecha cree en el libre apedrío, o sea, tú eres responsable de tus actos. La izquierda es determinista, por tanto, además, tú estás determinado por la sociedad. Si tú naces entre lobos, eres un lobo, eres malo. Por tanto, además, voy a tratar de rescatarte. Y de alguna manera voy a ser bueno contigo. Entonces, si yo soy bueno contigo, tú vas a ser bueno en la sociedad. Y por eso es que ellos tienen la tendencia, esto es en serio, es la filosofía que ellos practican. Ellos creen que la víctima nunca puede ser victimario. Lo ves mucho en el feminismo. Y que no es responsable, sobre todo. Que no es responsable de... Ellos creen, sobre todo, que si la víctima es agresor, igual la agresión la cometió porque es víctima. Exacto. No sé, parece un trabalengua lo que estoy diciendo, pero no lo es. No lo es. Hace poco salió una periodista española diciendo que, claro que tienen que violinizar y robar, si es que los maltratamos y los aislamos de la sociedad. Ah, sí, sí, lo vi. Sí, terrible. Esto lo pueden buscar, se llama Reforma Transfeminista, la pueden encontrar, está en mi canal de YouTube, donde yo analizo justamente la reforma que quieren judicial las feministas. Y en la reforma judicial, otro ejemplo más, para no dar el mismo siempre, si el marido le pegaba a la mujer y la mujer le pegaba a los hijos, el culpable era el marido, la mujer no debería tener condena. Yo tengo mi teoría. Con el Tata y con Franco, esto no pasaba. Ya está. Sí, tampoco nosotros pasábamos. Está complicado eso. Vamos a terminar la guerra. Esa es la propaganda política para un líder con tintes de dictador. ¿Cómo se demostró en las recientes elecciones de El Salvador, donde se reeligió como presidente a pesar de que estaba prohibido en la Constitución? Yo no estoy en el espíritu, no estoy en desacuerdo con ella, pero yo le voy a decir lo mismo. Anda y búscate un salvadoreño, ponele el micrófono y decirle Che, loco, ¿vos lo votaste? Sí. ¿Por qué? Estás malo. A mí lo otro que me gustaría preguntarle es si en Cuba hay una dictadura o no. Esa es la otra que me gustaría preguntarle. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!